Estar siempre fashion es reconocer nuestra figura y buscar las maneras de optimizarla, de que se exprese mejor, de lucirnos siempre con las prendas que elijamos lucir. Y eso es lo que quiere saber Rosy Ramírez, soy gordita, dice ella textualmente y quiero saber cómo puedo lucir vestidos cortos. Querida Rosy, gracias por tu pregunta, gracias por hacer parte de Siempre Fashion con Bea y aquí van muchísimas fotografías para ti, inspiraciones de mujeres además que han decidido lucir su silueta con sus vestidos cortos, como este amarillo fabuloso que ves acá en primer plano. Bueno, querida Rosy, lo vamos a hacer con inspiraciones, bien de marcas o bien de mujeres que han sabido explorar su silueta. Una de ellas es Gorditas Modernas Boutique, que la dirige una chica llamada Eliana y que se ha puesto como un propósito, como una intención que las mujeres siempre luzcan su figura lejos de las tallas. No nos vamos a preocupar por las tallas, sino que nos vamos a ocupar de expresar nuestra figura, nuestro sentir interior. Y aquí lo vemos con este tipo de siluetas que ella nos propone muchas veces. Mira que hay siluetas envolventes, hay colores vivos. Si no quieres lucir el vestido muy corto por encima de la rodilla, entonces vas a hacer tuyas opciones como los envolventes y los cortes, esos pequeños escotes que dejan ver las piernas. Los vas a encontrar en faldas o en vestidos y vas a lograr la misma opción que te da un vestido corto. Pero si quieres lucir tu vestido corto, entonces así sí, hazlo con este tipo de detalles, con los botines, con unas sandalias, con unas zapatillas deportivas, pero lo puedes lograr de manera más óptima con el calzado. Una sí, sí, siempre para los vestidos, querida Rosy, es que los uses con sandalias o con calzado que estilice. Y yo siempre les voy a insistir en esa clave. ¿Esa clave cuál es? Un zapato puntudo. Bien sean unos botines, unos tacones bajitos, unos estiletos o taconazos, pero siempre que haya punta o siempre que se vea tu empeine o la punta de tus dedos, entonces vas a lograr estilizar muchísimo la figura. Y por eso las inspiraciones hoy son estas marcas. Gorditas Modernas Boutique, que así las encuentras en redes sociales, y también dos marcas, Eloki, que es internacional, y Attica Closet, que es local. ¿Por qué estas dos? Porque aquí vas a encontrar siempre la respuesta, como esta imagen de Attica Closet, que te propone minifaldas, que se ve un poco de piel a la altura del abdomen, te propone también una silueta anudada en la cintura, porque te va a estilizar muchísimo la figura. Entonces ya tú decides, Rosy. Primero tienes la intención, porque si lo estás preguntando, es que ya tienes la intención, pues que ahora venga la decisión con estas inspiraciones. Lo vas a lograr también así, con vestidos a la altura de la rodilla, vistosos, que te marquen la cintura, con faldas lápiz. Mira que te estoy ofreciendo poco color oscuro, poco negro, sino que te estoy llevando al otro terreno, a la vistosidad, a la expresión de un vestido llamativo, de un vestido en un color bonito. Y eso lo vas a lograr con este tipo de piezas, con piezas en estampados, marcando la cintura, con una silueta envolvente, lo vas a lograr con una falda, con un buen corte a la altura de la rodilla, con un buen movimiento. Que te dan susto los volantes, que te dan susto los boleros, porque te van a aportar volumen. Nada de eso. Lo que logras con un volante o con un bolero, es que le das movimiento a tu figura. Y si lo pones en el ruedo de la falda, si lo llevas en la parte de abajo, de tu vestido y de tu falda, ese movimiento va a ser mucho más sugestivo y mucho más estilizador. Rosy, espero haber resuelto tu inquietud y que te arriesgues a lucir unos vestidos fabulosos. Si tienes dudas, ahí quedaron las inspiraciones con las marcas, con sus redes sociales y con estas mujeres fabulosas que se arriesgaron hace tiempo a lucir su figura, a presumirla. Porque de eso se trata, de estar siempre fashion, de reconocer nuestra figura y estar dispuestas a presumirla. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!